¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el impuesto de los impuestos? El impuesto de los impuestos, el meta impuesto. Bueno, habíamos dicho, el desafío es todas las semanas traerte algo de tu vida cotidiana, algo que seguro consumiste y si no, que consumís y contarte cuál sería el verdadero precio, ¿no? El precio si no tuvieses que pagar el cardal de impuestos y además mostrarte qué impuestos pagás cada vez que consumís. O sea, los impuestos del producto que compras, el precio viene influido por impuestos que paga la empresa que te vende. Y eso además de los que vos pagás como ser humano propio. Claro, porque hay impuestos que son directos y otros que son indirectos. ¿Por qué son indirectos? Porque implican un costo. Y el empresariado en Argentina, como en todos los países del mundo, quiere ganar dinero. Entonces, ¿qué hace? Este costo lo traslada el consumidor. Por eso vos como consumidor muchas veces pagás algunos impuestos que te queremos mostrar ahora, que no sabés que estás pagando cada vez que consumís. ¿Vos tomás gaseosas, Nico? Sí. Bueno, esto te va a interesar entonces porque nunca falta la botella en la casa, en la mesa, si hay chicos, si hay adultos, gaseosas siempre consumís. Yo te voy a mostrar ahora todos los impuestos que consumís cada vez que compras una gaseosa. O sea, yo me tomo una gaseosa y me estoy tomando impuestos. ¿Te estás tomando? Y uno sabe cuántos. Yo tengo mi asistente, por favor. Y después, entonces, cuando hago... No, nada. Después los evacúo. No, eso no creo. Te pesan. Bueno, vamos a empezar con el primero. Ya está, entendí que estoy gordo de impuestos. Es eso, Nico. Ya encontramos la razón. La culpa la tiene Cucholi en la FIP. Te está haciendo engordar. Hacemos una dieta de impuestos. Vamos a pedirle a Cucholi entonces que haga una dieta de impuestos. Cada vez que consumís, en cualquier lugar del país, una bebida, estás pagando los impuestos que te voy a mostrar ahora. Empezando ya. Me ha ocurrido una muy buena últimamente. Mirá. A que no sabías que cada vez que compras una botella de gaseosa, estás pagando aportes personales. Sí. 4,6% la alícuota. Pero pará, porque esto me encanta. ¿Para aportes personales qué significa? Claro, aportes. ¿Y este? Esperá, espera. Es el hermano. Mirá. Esperá, dame, dame. Aportes. Mirá cómo será que lo tenemos que chequear, porque decíamos, no puede ser, no es una joda. Aportes personales y contribuciones patronales. 4,6, 6,7%. Eso es lo que pesa. Cuando yo tomo una coca, me la tomo así. El 4,6% de lo que pagás va en ese impuesto. Ah, me tomo esto. Si te estás tomando ahí, los aportes que la empresa, por tener trabajadores en blanco, tiene que aportar que en definitiva todo esto va a la caja del ANSES. ¿Pero cuáles? Los dos. Por eso te digo, lo tuvimos que chequear, porque parecía, hasta te diría... Pero, yo tengo mellizos. Tengo mellizos. Le mando un saludo, y a mi hija Julieta también, a mí lo ve a Lisa. Pero, ¿estos son impuestos mellizos? Claro, son los mellizos, los melli. 4,6, 6,7. El que te guste más, hay uno que nació primero, por eso es más grande, 6,7%. Pero no entiendo. El otro 4,6. Este sí que no lo entiendo. Y, bueno, es que esas son las cosas que tiene la Argentina, que a uno le cuesta entender. Dos impuestos que encima se trasladan al consumidor final, y que tienen que ver con ir a la misma caja. Porque, en definitiva, el aporte es hacia el ANSES. ¿Y por qué no hacemos lo que se llame patronales? ¿Cuánto es 6,7 más 4,6? Claro, sumarlo, decís vos. Y listo. Y bueno, pero lo que pasa es que, en definitiva, entran en ejecución dependiendo... ¿Cuánto da? Esperá, ¿cuánto da? 11,1. ¿Por qué no se llaman patronales 11,1? Y además, para ayer... Yo te dije, no sabés la que te he puesto, que pagás cuando comprás algo. No, no, pero ya después vamos a hacer... ¿Dejás a los mellis ahí un ratito? Porque esos no se van, esos están siempre. Los mellis patronales. Cuidámoslos mellis, mirá, que ya no tengo en casa. Toma. No, nos atajó. Te enojaste, te enojaste. No, 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 pensé que nos iban a atajar. Pense esa parte, es para un fin, no. No, pero yo a mis mellisos no los hago. No, chicos, por favor. Este es genial. Este, pero presta, presta, presta. Internos. No, no me digas nada. ¿Este qué es? Vos pagás el impuesto de... Voy a hacer un chiste malísimo. ¿De internos? ¿Viste cuando marcás el interno? Sí, porque sí. O sea, las fábricas marcan el interno. Sí. Disposición, medida nacional. Pará, alguien me dijo, basta, decime qué es internos. A ver, dale, canchero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esto, internos? Sí, es que es lo mismo que este. ¿Qué es este? A ver, usa un cheque. No, pero explícame, señor. ¿Por qué tengo que pagar un impuesto por usar un cheque? Trata legal, señores. Pero pará, 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 pará. ¿Internos qué es? Es un impuesto. ¿Pero a qué es interno? Sí, preguntarle al Estado Nacional por qué tiene que aplicarte el 4,3% cada vez que... Ayer hicimos cuánto cuesta un hotel. Sí. No tenía interno. Por eso te digo, dependiendo qué cosas consumís, entran en ejecución algunos impuestos y otros no. Por eso algunos hasta se repiten. Hicimos para auto, galletitas, hotel y hora gaseosa. Y apareció internos. Claro, pero entonces yo voy en un auto a un hotel, me como una casa de galletitas, con una coca y estoy así gordo por impuestos. Claro, porque cada vez que consumís te estás comiendo todo esto. Y mirá este, qué lindo, el cheque. Pero internos no... Señores, con el mío informal. Este lo voy a soltar a hacer. Miren, pusieron un cheque, un impuesto para aquel que en realidad está haciendo una transacción mediante una medida que es 100% bancarizada. Es un papel, un cheque. Pero el cheque cambia, está siempre el impuesto al cheque, porque las empresas todas usan un cheque. Pero cambia. Claro, porque lo que yo te traigo es la magnitud, sobre tu bolsillo, Nico, de este impuesto trasladado o proyectado en el precio. ¿Cuánto se trasladó para que vos termines pagando este impuesto? Es más, pero lo que pasa es que algunas empresas absorben. Claro. Bueno, a vos en este caso... Pero las de gaseosas tendrían que absorber bastante impuesto. Déjame que yo te muestre al final y te vas a dar cuenta que no es tan así. Vamos con otro más. No casaste el cheque. Como es gaseosa... ¿Qué? Toma, un leque. Ay, Nico, cómo estamos. Iba, 16,6%. Vení, pará, pará, pará. Vení Osvaldo, por favor. Dale, vení, vení, vení. Tengo un 15% de impuesto para ir. No voy a parar. Es verdad, él tiene su calle impositivo para venir. Él me cuesta más caro. Por favor. No, estoy aparte, estoy aparte. Tengo un impuesto aparte. Sí, está indignado con los chistes. Está indignado, están haciendo los números los amigas. Acá los presentes. Acá somos los viejos de los mapes. Iba, chicos, los reidores. Pero ríganse de algunos. No, no, somos los no reidores. Somos los no reidores. Cuando hagas un chiste nos reímos, dale. Como están los no chistes, somos los no reidores. Es que es para deprimirse, escuchame. Iba, ¿por qué tengo que pagar tasa municipal cuando compro una bebida? No, yo solo dije esto. Bueno, Iba, 16,6%. Claro, es el peso final sobre lo que vos pagás, ¿sí? Se toman hasta el 21%. O sea, el 16,6% de lo que vos pagaste tu bebida se lo tomó el Iba. Sí. Y por lo tanto el Estado Nacional. Y mira este. Sí, este es mi favorito. Mira este. Ya es mi favorito. 2%. Es promedio, ¿eh? Algunos pueden ser más. Este me va a quedar como de... Este, no sé si lo querés tirar, ¿qué querés hacer con la tasa municipal? No, pero este yo ya no entiendo nada. Te encaneñaste con la tasa municipal. No, es que es así. Al final estás a favor de todos los municipios. No, no, pero es así. Entonces vos tomás el auto, pagás la tasa municipal de la fábrica del auto, tomás la galletita, te comiste la tasa municipal de las galletitas, fuiste al hotel, pagaste la tasa municipal del hotel, con la coca también pagás la tasa municipal, con las manas. Y además vivís en un municipio y pagás la tasa municipal del municipio. Claro, obvio, a él y todo eso, sí, pero además le estás pagando. Por suerte todos los municipios nos retribuyen. ¿En qué? Todo el pago que hacemos, porque al final la tasa municipal está en todos lados. ¿Viste? Ojo con este, yo te digo que hay un fallo de la Corte Suprema. Al final Dios es la tasa municipal. Sí, ¿y este? Ese me gusta por... Este no sé si no es Dios. 7,8%. Porque ¿sabés por qué este es más alta la proporción? Se arrastró más de dos veces este impuesto en la gaseosa. ¿Quién le pone los nombres? Para mí juegan una apuesta. Porque algunos son muy buenos. Bueno, vos fíjate, ¿no? Ingresos brutos. Cuando se va arrastrando ingresos brutos, que es una alícuota más chica que la que ves en pantalla, pero en definitiva, la embotelladora va a una fábrica, va a otra y va traspasando la frontera de una provincia a otra, se va arrastrando y vas arrastrando y vas arrastrando. Paga impuestos, paga cheques y va pasando municipios. Exactamente. ¿Puedo hacer todo eso? ¿Una pregunta? Sí. ¿Puedes venir acá a ser de su pano con yo? Pregunta para Marcela. Mira, si uno, por ejemplo, es autónomo y, no sé, es profesional ejerciendo la Ciudad de Buenos Aires, uno teóricamente está exento de pagar ingresos brutos. Pero en el caso de que compre la coca, eso ya viene puesto en el precio de la coca. Exactamente. Entonces, ahí está la trampa. O sea que todos pagamos. Claro que todos pagamos. Hay impuestos que no sabés que... Mirá este, Nacho, te contesto así. A ver, para ganancias. Le venimos diciendo, ¿cuántas personas dicen, no, a mí no me importa esa discusión de ganancias porque mi salario es bajo, entonces no atañe a mi situación? Sí, fíjate que sí. Porque cuando consumís algo tan simple como una gaseosa, estás pagando el 5,5% del impuesto a las ganancias. Yo quiero saber, quiero saber, quiero saber cuántas calorías... No sé cuántas llevas a acumular. Estas cosas que me están diciendo. No, yo quiero que algún día se escuche lo que me dicen en el control. Bueno, yo te los desparramos porque quiero que los mires bien, así, los tome, Eugenio. Con toda... Con amor, tiralos con amor. Desplayate. Con toda... Acá tenemos como... Con todo respeto al tributarismo nacional, al fisco. No, es que... Lo que pasa es que son tan grandes que ya no hay que hacer. El respeto no tienen que tener a nosotros que pagamos todo esto cada vez que consumimos. Hacemos una rasuela con esto. ¿Sí? Saltá, saltá. ¿En cuál querés pisotear primero? No, ninguna, no, no. Te queremos ver saltar. ¿Te doy tu bebida cola? Sí. Mirá. ¿La vas a tomar? Me dime cuánto me tomo de impuestos. No, 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 no. Qué corajudo igual, ¿no? No te vuelques, por favor. Bueno, esto que tiene Nico, en definitiva... Me tome 1,2 de... No, es que todo esto que te tomaste... Mirá, Nico, me pongo el lado tuyo. No, no. Todo esto que te tomaste... ¿Sabes lo que más me gustó de todo? No te lo tomaste vos. Se lo tomó el Estado. No, es que me gustó, le gusta cheque. No, ese no, por favor, ese hay que sacarlo. Bueno, fíjate, todo esto que ves acá, en definitiva, el vacío, no se lo tomó Nico, se lo tomó el Estado. Te lo muestro con una botella, pero vamos ahora a las placas. Cuando compro sin impuestos... Lo querés, la botellita te la doy. Sería esto. Mirá, vamos a mirarlo acá gráficamente y agradecemos nuevamente al Instituto Argentino de Análisis Fiscal que nos ayuda siempre a interpretar... Esto con todo respeto, hay que pagar los impuestos, ¿eh? Es que los pagás, los pagás, o sea... No, 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 pero hay que pagar además los propios y hay que pagar los soportes patronales y todo eso aunque sean altos, porque si no después no te podés quejar. Absolutamente. No te podés quejar cuando vienen los blanqueos y al que no pagó nada lo premian. Ahora, yo te lo voy a dar vuelta. ¿Cómo sería nuestra economía si tal vez bajáramos la presión impositiva? Quizás habría menos empleo negro, quizás habría menos también empleados que accedan a cobrar algún sobresueldo extra que no esté blanqueado. Pero los servicios del Estado están. ¿Dónde? Bueno, están. En algún lugar están. Bueno, vamos a ver si corresponden los servicios que recibís. Esto yo te lo dejo para que en tu casa lo pienses, no necesito la respuesta tuya, Nico. Si los servicios que vos recibís del Estado corresponden a esta magnitud impositiva, por favor no golpeemos a nadie. Fíjate, Nico, de una botella de gaseosa, el 49% es esta suma de lo que ves en el piso.